Esta noche en el cine de verano del Parque Orquidario se proyecta Godzilla vs Kong. Dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por todo tipo de aterradoras criaturas se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. Kong y sus protectores emprenderán un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar. Con ellos está una joven huérfana con la que el gigante tiene un vínculo único y poderoso. En el camino se cruzan inesperadamente con el de Godzilla, un enfurecido que va causando destrucción a su paso por el mundo. El choque épico entre los dos titanes es solo el comienzo del misterio que se esconde en las profundidades del núcleo de la Tierra. Esta película se proyectará de manera gratuita este miércoles 17 de agosto a partir de las 10 de la noche. ¡Suscríbete al canal!